Vamos a repasar ahora los últimos dichos del presidente ruso, Vladimir Putin, porque se refirió a la cumbre de la paz que se va a desarrollar, que fue organizada por Zelensky, que se va a desarrollar en Suiza. Y lo que dijo es que, bueno, en realidad no tiene mucho sentido, digamos, esta reunión, en resumen, porque puso dos condiciones para un alto al fuego en la guerra, que se inició en febrero del año 2022, el 24 de febrero más específicamente, esto fue desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Kremlin, y lo reiteró el mandatario ruso. Por la mañana prometió que de inmediato se van a detener los ataques contra Ucrania, y habló sobre la posibilidad de una paz negociada, pero Sikhev retira sus tropas de regiones ocupadas por las tropas del Kremlin en ese país, y, bueno, renuncia a sus planes de ingresar a la Alianza del Atlántico Norte, que vemos que es algo que, bueno, por el momento no parece muy probable. Tan pronto como Kiev comience la retirada efectiva de las tropas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gersón y Saporizia, y tan pronto como notifique que abandona sus planes de ingresar en la OTAN, daremos inmediatamente, en este mismo minuto, la orden de alto al fuego e iniciaremos las negociaciones. Fue lo que dijo Putin ante funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. De momento parece imposible que Zelensky acepte un acuerdo con estas condiciones, porque ya declaró que quiere entrar en la Alianza Militar, y bueno, exigió la retirada de las tropas extranjeras de todo su territorio. Aparte, esto también se da después del discurso de Meloni, que anunciaba el envío de más ayuda de este paquete de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Estas declaraciones coinciden con, como decíamos, esto que está sucediendo paralelamente en Italia, con la reunión con la cumbre de los líderes del G7, y también se dan mientras Suiza se está preparando para recibir a decenas de líderes mundiales, pero no de Rusia, esto va a ser este fin de semana, para la cumbre por la paz, como decíamos al comienzo, en Ucrania, que va a tratar de elaborar una hoja de ruta para este fin. Lo cierto es que el presidente de Rusia, y lo vemos a Vladimir Putin, habló hace algunas horas nada más este viernes, y bueno, criticó esta cumbre internacional por la paz, que fue organizada por Zelensky, que se va a desarrollar, reiteramos, este fin de semana en Suiza, y además puso estas dos condiciones para parar la guerra. ¡Gracias!